El delantero chileno Héctor Mancilla ha confirmado que se retira del fútbol profesional, después de 17 años de carrera. Mancilla militó en el fútbol de Chile, Colombia y muchos años en México, donde fue tres veces campeón de liga, dos con Toluca y una con Tigres, además de una copa con Monarcas Morelia. El chileno dio a conocer el retiro en su cuenta de Twitter con un mensaje muy emotivo, y con palabras de agradecimiento para todos y cada uno de los equipos donde participó como jugador. Este fue el tuit de su despedida del fútbol profesional.